Me causa un enorme placer estar hoy acá, en esta plaza, porque me crié frente a una escuela, crecí frente a una escuela, con ese bullicio de las túnicas blancas, y me parece que la vida sin ese bullicio como que no tiene mucho sentido. Pero por encima de eso, allí también conocí a mi señora, que también es docente, y que me enseñó a querer a la docencia. Este es un hecho histórico. Pienso que los historiadores que tenemos en el Maldonado, muy buenos, como el doctor Escaso, como el doctor Cairo, que no sé si está presente en el día de hoy, van a tomar nota de este día, del 20 de abril del 2018. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la primer plaza que tenemos en el Uruguay, que se llama Maestros Uruguayos. Esta avenida que baja, es la avenida Camacho, fue uno de los inspectores de la escuela pública, de las primeras escuelas públicas de Maldonado de principios del siglo XX, el Maestro Camacho. Yo conservo hojas del Maestro Camacho, libros escritos a mano, porque la escritura manuscrita era cómo se estudiaba con estructura manuscrita y escritos a manuscritos por el Maestro Camacho. Es decir, que no está nada mal colocar una plaza acá, Maestros de Maldonado, donde baja, fue quien fue uno de los primeros inspectores de enseñanza y tiene su relación con esta plaza. Enfrente de esta plaza está la plaza José Pedro Varela. Quiero también felicitar al municipio de Maldonado, que tuvo la felicidad de abrazar esto, al legislativo departamental, que a través de Darwin, también le dio viabilidad a esto. Y creo que, como lo decía la tía, estas cosas tienen que servir de ejemplo y hay que seguir continuando con estos ejemplos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.